¿Qué es la educación infantil? Yo soy forestal y me he dedicado muchos años a la divulgación y a la educación ambiental, pero cuando descubrí esto dije que vamos por mal camino, porque si iniciamos desde los primeros años una educación de verdad en la naturaleza, tenemos mucho camino recorrido. Los niños ya desde el principio van a fomentar ese respeto, van a querer estar en contacto con la naturaleza y mucho de lo que desarrollamos posteriormente probablemente no nos va a ser necesario. Yo os voy a presentar un poco el proyecto, cuáles son sus bases pedagógicas, como os digo en temas educativos seguro que hay muchos que sabéis mucho más que yo, pero contaros un poco el desarrollo del proyecto, en qué punto está, cuáles son sus pilares y que lo conozcáis. Entonces, como os decía Odil y Cristina hacía referencia a que habéis tenido una serie de encuentros y jornadas con pedagogías muy establecidas y que esto es algo nuevo. Comentaros que es algo nuevo aquí, es algo nuevo en España, pero que en realidad es un tema pedagógico que surgió en Dinamarca en los años 50, con lo cual es algo que ya está muy consolidado, como decía Odil, y muy estudiado y que se ha implantado con gran éxito en el norte de Europa. Yo creo que el que se iniciase en esa zona es precisamente por lo que también Odil referenciaba de ese vínculo especial con la naturaleza. Los países como Noruega, Finlandia, Suecia son naturaleza pura y además es que económicamente viven de esa naturaleza. Entonces, el vínculo ese es muy especial y por eso, pese a que la meteorología, la climatología es mucho peor en estos países, pues fue aquí donde se originó. Y fue en Alemania precisamente donde cuajó con más éxito, donde se desarrollaron desde los años 60 aproximadamente las escuelas infantiles al aire libre. Allí hay más de mil escuelas ya, como decía Odil, y además ya hay incluso algunas escuelas de educación infantil al aire libre en primaria. Y bueno, hay otros países en Europa como Italia, como Luxemburgo, como Bélgica, que están desarrollando ya proyectos de este tipo. También la iniciativa de Forest School en el Reino Unido, pues también lleva muchos años desarrollándose y bueno, pues con gran éxito también. Y fuera de Europa, pues países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, también tienen sistemas educativos y opciones de educación en la naturaleza. Y bueno, ¿qué ha ocurrido en España? Pues como decíamos, Philip Ruckner, esta persona de la que venimos hablando y que parece que quién será, ¿no? Porque no conocéis. Bueno, pues es alemán, como dice Paco. Y bueno, él tiene formación también forestal, es ingeniero de montes, pero lleva más de 10 años trabajando en escuelas infantiles allí en Alemania. Y precisamente ahora está viviendo allí y trabajando en estos momentos en una escuela, ¿no? Entonces, Philip trajo esta iniciativa a España, está casado con una ingeniera de montes española, ¿no? Y le llamó muchísimo la atención cuando llegó aquí que aquí no existiera, ¿no? Y se puso a trabajar para desarrollarlo. Y creo Interprende, que es un poco la sociedad que ha arrancado el proyecto, pues a nivel un poco legal para poder desarrollarlo, ¿no? Y en ese camino tuvo la inmensa suerte de cruzarse con Odile y con la fundación. Que sinceramente yo creo que el proyecto no hubiese llegado al punto en el que está sin el apoyo de ellos, ¿no? Porque ha abierto muchas puertas, mucho camino y, bueno, es un apoyo fundamental para que el proyecto llegue cada vez a más gente y se pueda desarrollar como lo está haciendo, ¿no? Y crearon, pues eso, la iniciativa Bosque Escuela, ¿no? ¿Y cuál es la misión de esta iniciativa, no? Pues precisamente eso, definir las bases de lo que es la educación infantil al aire libre, de lo que es Bosque Escuela y comunicar sus valores, promocionar la implantación y la difusión de centros de este tipo, no solo a través de que podamos poner en marcha los centros como este nuevo que vamos a arrancar en Cercera, sino también formando a gente, pues como vosotros, que estén interesados en profundizar un poco en estos temas y ponerlo en la práctica. Quizás no exclusivamente en centros Bosque Escuela, sino como decía Odile, acercando también la naturaleza incluso a la educación más tradicional, ¿no? ¿Por qué no salir con los niños al entorno más cercano? Que la naturaleza está en todas partes, muchos colegios tienen alrededor parques, jardines muy cercanos, pero sin embargo los niños están encerrados en el aula y no tienen capacidad de interaccionar, ¿no? Entonces, bueno, pues comunicarlo a los educadores, aquellos que vais a trabajar también con niños dentro de poco, para que acerquemos cada vez más la naturaleza, ¿no?, a los pequeños. Y, por supuesto, pues poner en marcha este primer proyecto piloto que va a arrancar en Cercera en la Sierra de Madrid, ¿no? Que esperamos que sea el inicio de una sucesión, ¿no?, de centros de este tipo por toda la geografía española. Y una característica muy especial que tiene Bosque Escuela frente a otras iniciativas de educación al aire libre es que se ha puesto mucho interés en que sea homologado y que sea algo reglado que no esté fuera de la educación que está establecida, ¿no?, por ley en España, sino que podamos adaptarlo y que poco a poco, pues se vaya haciendo ese cambio desde dentro, no quedándonos al marquerje ni haciéndolo desde fuera, para que en realidad se vaya desarrollando lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, los promoteros en la Fundación Interprende, como os decía, y luego hay una serie de colaboradores como la Universidad de Friburgo, de Alemania, con la que Filip tiene mucho contacto, que le han ayudado a desarrollar el proyecto, Hastenfrogen, que es la empresa de comunicación visual que ha desarrollado toda la imagen corporativa del proyecto, ¿no? Trabajamos también con Débora Martín, de Pedagogía para el Éxito, que muchos la conoceréis, que lleva muchos años también trabajando por temas innovadores en cuanto a las pedagogías. Naturvac es la empresa que se ha encargado de diseñarnos esa cabaña que ahora os mostraré, ¿no?, con criterios de sostenibilidad, bioclimática, ecológica, y que, bueno, que yo creo que es muy especial, con un impacto muy reducido sobre el medio, ahora os presentaré, ¿no? Y luego los asesores pedagógicos, por supuesto, Paco, Francisco Fernández Cruz, perdona que te llame Paco, pero me sale. Y, bueno, que ha asesorado muchísimo a Filip en todo el proceso este de adaptar la pedagogía, para desarrollar el proyecto educativo del centro y presentarlo en la consejería, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Luego, Marta Caslar, también, de la Universidad Autónoma, y Teresa Aizcún, ¿no? Y este que tenéis aquí, pues, bueno, es el arranque, ¿no?, del proyecto. Esta es la cabaña que lleva apenas dos meses instalada en Cerceda, y donde vamos a empezar a trabajar con los niños. Como os decía, es totalmente bioclimática, carece de luz, el agua simplemente tiene un depósito de agua para lavarnos las manos, el baño es de compostaje, con lo cual el impacto ambiental es mínimo, que creemos que es importante también para mantener la coherencia un poco del proyecto. Tiene una pequeña estufa de biomasa, también totalmente sostenible, y, bueno, como veis, ha quedado precioso. Además, está instalado en Cerceda dentro de una dehesa pública de allí del municipio, con lo cual cualquiera que os apetezca daros una vuelta por la dehesa, que es preciosa, y conocer un poco el entorno y conocer el centro, podéis acceder sin ningún tipo de problema. Y, bueno, ¿cuáles son las características de este centro? Pues, lamentablemente o no, tenemos que empezar con un colegio privado no concertado. Esa es la forma en la que la consejería ha autorizado el que se arranque con el proyecto, pero que esperamos y confiamos de verdad en que se pueda primero concertar y luego poco a poco llegue también a toda la educación pública. Como os decía, la titularidad es de Interprende y está dedicado al segundo ciclo de educación infantil, es decir, niños de tres a seis años. Vamos a comenzar con una unidad, un único aula en el que estarán estos niños. Habéis visto, la cabaña es pequeñita, con lo cual es un poco la filosofía que tiene también en Alemania. No consiste en hacer un bosque escuela inmenso, sino hacer pequeños grupos en diferentes zonas, donde se estén desarrollando. Y vamos a funcionar con tres educadores. Un maestro, un graduado en educación infantil, que ahora mismo además tenemos abierto proceso de selección, porque la persona que estaba involucrada en el proyecto se ha desvinculado, por lo que si conocéis a alguien que pueda estar interesado, pues en la web tenéis toda la información para poder enviar currículums. Y luego vamos a trabajar con dos educadores auxiliares. Una de ellas además que se comunicará solo en inglés con los niños, será nativa en inglés, por eso introducir el tema del inglés a través de la inmersión lingüística, que sea el único medio en la que se comunique con los niños. Y luego también en determinadas actividades a lo largo del curso, pues se desarrollarán también en inglés. Entonces estos son los pilares básicos de la iniciativa, del proyecto de bosque escuela, que es el entorno, la naturaleza en sí, las clases, cómo vamos a realizar las clases para adaptarlo a esas peculiaridades que establece el cutículum, el juego libre, que nos parece fundamental para el adecuado desarrollo de los niños. Y luego algo que también nos parece muy importante es la comunicación, la comunicación a todos los niveles, el diálogo. Entonces, bueno, presentaros un poco el entorno donde está el centro. Como os decía, en Cerceda, con la Sierra de Guadarrama al fondo, desde la parcela nos preside el Pico de la Maliciosa y todas las tumbas de la Pedriza, con lo cual el entorno es ideal para trabajar allí con los niños. Con una gran riqueza de fauna, diferentes tipos de ecosistemas también dentro de la zona, porque tenemos zonas de encinar, tenemos zonas de arroyo con agua, tenemos las inmensas praderas de Fresno. Esta imagen es del campamento de Semana Santa que hemos realizado a finales del mes de marzo, que también hizo días de mucho calor, como hace ahora, y pudimos bajar con los niños al arroyo, para que tuviesen también su rato lúdico. Esa precisamente es la niña de Filipe. Entonces, bueno, pues aprovechar que en la naturaleza la vida está presente en todos los lados, que nos ofrece, como decía Odile, una gran variedad de estímulos, de situaciones, colores, texturas, formas, que queremos aprovechar para adaptarlo y trabajarlo con los niños. Como veis, mucha diversidad en el entorno donde se desarrolla, donde está Bosque Escuela. Aquí, bueno, para empezar un poco cómo se desarrolla la pedagogía, un poco quería presentaros qué es lo que van a hacer los niños una vez que llegan allí por la mañana en el centro Bosque Escuela y cómo va a estar organizado el día. Tendrán una fase de llegada entre las ocho y media y las nueve en la cabaña, siempre nos juntaremos en la cabaña, allí llegarán las familias con sus niños, será un momento típico de intercambio, de interaccionar también y comunicarnos con los padres y para nosotros ese momento es también tan importante como el del resto. Y luego habrá un momento, una actividad de bienvenida en la que a través de canciones, de juegos, pues estemos todos juntos, pero a las nueve lo que haremos será dividir el grupo, porque en ese grupo, que no sé si antes ha quedado claro, en esos veinte, veinticinco niños que vamos a tener van a estar mezclados por edades, es decir, puede haber niños de tres, de cuatro y de cinco años. Pero para adaptarnos a lo que nos exige el currículum, pues en ese momento de clase y para cubrir las horas que nos exigen, pues el grupo se dividirá. Los más pequeños se quedarán con los educadores auxiliares, haciendo actividades de un determinado tipo y los más mayores tendrán sus clases de lectoescritura y de matemáticas. Después de esa clase, pues lo que haremos es coger las mochilas, cada niño tendrá su almuerzo, su botellita de agua y nos iremos de paseo a esa dehesa, a la naturaleza, hasta algún, lo que llamamos lugar del día, ¿no? Habrá diferentes puntos en el entorno donde normalmente nos dirijamos y allí tomarán el almuerzo y comenzará esa fase de fuego libre, que luego os comentaré un poco más, que para nosotros es muy importante, además veis ahí dos horas de fuego libre, que esto puede parecer, hay padres que no conocen en profundidad la pedagogía que les puede chocar, ¿no? Decir, bueno, voy a llevar al niño al bosquejuela, ¿para qué? Para que esté jugando dos horas, ¿no? Yo creo que también hace falta en nuestro país para poder avanzar, el formar un poco a los padres también, que muchas veces es que no conocemos, que es lo mejor para los niños y para mí eso es una labor muy importante también del profesorado. Estamos demasiado alejados las familias de los profesores y a veces es difícil el congeniar, ¿no? El trabajar juntos por la educación de los niños, ¿no? Luego acabaremos la mañana con una fase de cuento, que además será un cuento improvisado. Volveremos a la cabaña, allí comeremos, los niños más pequeñitos pueden ser recogidos a la una y media, pero los más mayores, como os decía, para cubrir un poco esas horas de clase obligatorias, pues se tienen que quedar por la tarde también y habrá otro momento de clase. Si se quedan los niños más pequeñitos, en ese rato también tendrán otro tiempo de juego libre. Y a las cuatro y cuatro media es un poco la fase de recogida. Está adaptado también el horario a lo que es más habitual también en la educación reglada aquí en España y para cubrir un poco también la necesidad de los padres, ¿no? De tener... Entonces, las clases, ¿cómo van a ser las clases? Pues las clases de lectoescritura y matemáticas se van a realizar siempre de una forma lúdica y utilizando lo que encontremos en el medio natural. Van a ser muy pocos los recursos educativos que vengan de fuera. Ahora veréis en algunas imágenes un abecedario con otras de madera que hemos trabajado de forma muy natural. Pero vamos, vamos a trabajar en casi todos los casos con lo que encontremos en ese momento en el medio, ¿no? Y bueno, aquí os ponía, ¿no? Que, como decía también muy bien Odín, que recibir los estímulos adecuados y el entorno de aprendizaje adecuado pues es muy importante en esta etapa tan sensible, ¿no? Y en Bosca Escuela pues lo vamos a hacer a través del juego, de la comunicación, de esos momentos que ellos van a tener para explorar, la universidad, el movimiento que es vital a esas edades, cuántos padres no hemos sufrido, el es que tu hijo no se está quieto en la silla, pero es que no puede estarse quieto en la silla porque necesita moverse. Y además es que ese movimiento está demostrado que a nivel cognitivo es muy necesario, ¿no? Y el vivir experiencias reales y no verlo todo simplemente en el papel. Bueno, en esto sabéis vosotros seguro mucho más que yo. Entonces, bueno, Bosca Escuela es lo que pretende, ¿no? Favorecer un entorno, primero, diverso, diverso por esa gran diversidad que nos ofrece la naturaleza y también porque hay una gran diversidad en los niños, ¿no? No todos van a tener los mismos ritmos, no van a tener los mismos intereses, las mismas motivaciones y el ofrecerles un entorno diverso y variado va a hacer que cada uno se pueda adaptar más fácilmente a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Pues, bueno, esto es un poco lo que os he dicho yo, ¿no? Esa inmensa variedad de espacios que ofrece la naturaleza, ese cambio continuo, las estaciones ya nos ofrecen un cambio, podemos encontrar situaciones de un día para otro, el entorno de Cerceda en la cabaña ya lo hemos visto que cambia, ¿no? Porque puede ocurrir varias diferentes situaciones, encontrarnos animales nuevos, condiciones nuevas, ¿no? Luego, a nivel del desarrollo de los niños, pues eso, se generan muchos menos conflictos de intereses por lo que os decía, porque cada uno va a tener oportunidad de adaptarse y englobarse en aquello que le interese más. Y luego algo que a mí me parece muy importante también es la ausencia del estrés acústico. En el campo los niños pueden saltar, gritar, sin que molesten a nadie, ¿no? Es muy estresante también en estas aulas cerradas en las que todo retumba ahí. Entonces, bueno, como os decía, a través de piedras, semillas, frutos, pues vamos a poder plantear actividades de matemáticas, de lógica, de aritmética, de geometría, como veis aquí, simplemente con elementos del medio natural y siempre de forma muy manipulativa y que ellos puedan tocar, experimentar, moverse y comunicarse, ¿no? Las matemáticas, bueno, es facilísimo en la naturaleza porque es que están en todos los sitios. Miremos por donde miremos y hay matemáticas. Entonces es muy fácil adaptar lo que encontramos en el medio para impartir una clase de matemáticas. Aquí veis un ejemplo de uno de los materiales un poco fabricados que se utilizan, pero siempre relacionados también con lo que encontramos en el entorno, ¿no? Se les introduce un poco el concepto de número, la cantidad, luego la geometría, los volúmenes, las formas, los pesos, se trabajan también muy bien con los materiales del medio natural. Este es un poco el material que os decía antes, ¿no? Una becedad de letras de madera. También siguiendo un poco la filosofía de Montessori con las vocales de un color y las consonantes de otro diferente y esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Esta es otra actividad que se puede hacer con los niños. Es muy importante buscar también el espacio idóneo para llevarlas a cabo. El setting que llama Philip en los cursos de formación que al principio te choca mucho y dices, bueno, ¿de qué me está hablando, no? Y es buscar el momento, el sitio adecuado, incluso en cuanto a la disposición de la luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, es como un teatro. Hay dos grandes árboles que nos da como para simular ese teatrillo. Los educadores saldrían cada uno desde una, detrás de uno de los árboles formando diferentes tipos de letras que se presentan a los niños que están justo enfrente. Entonces, bueno, más imágenes sobre las posibilidades que da con el tema de la lectoescritura, ¿no? El trabajar en un entorno natural. También, bueno, siguiendo un poco los procesos evolutivos de los niños, pues empezando por las vocales, bueno, y las consonantes poco a poco, ¿no? Los mismos procesos que se hacen en la educación tradicional pero utilizando la naturaleza para llevarlos a cabo. Y siempre con el movimiento y el juego entre medias, ¿no? Que ellos puedan expresar. Por supuesto, también habrá materiales más tradicionales. No vamos a dejar de utilizar el papel. La cabaña estará llena de papel. Habrá libros, habrá cuentos, ¿no? Y, bueno, este es un ejemplo también de calcar esas letras, ¿no? A los niños les gusta mucho manipular, probar, tocar, seguir ese surco de las letras. Con los números también se pueden fabricar números que se coloquen a lo largo de la parcela y ellos van siguiendo, se les va introduciendo así poco a poco. Y, sin embargo, también que no va a ser algo rutinario, ¿no? Que cada día va a ser algo diferente, algo que les sorprenda y que no va a ser el trabajar todos los días con las fichas. Entonces, bueno, este es un taller de los que desarrollamos también en el campamento de Semana Santa. Los talleres también van a ser importantes en Bosque Escuela. De hecho, en la programación de todas las semanas habrá un día dedicado a realizar talleres con los niños. Talleres de expresión musical, artística, de creación... Ay, me lo he dado. Tranquila. Pensaba que lo había desconectado. Bueno, pues eso, que va a haber un día también dedicado a talleres de otras formas de expresión para los niños, ¿no? Es el lenguaje, la comunicación, la expresión es tan importante en esas etapas, pero no solo a nivel de lectoescritura y de comunicación verbal, sino de otros tipos de expresión también. El lanar, que no sé si lo conoceréis, que es un poco el arte con la naturaleza, pues estará también muy presente, ¿no? Ya que tenemos los recursos necesarios y se trabajará con ellos también con los niños. Este es un mundo que yo descubrí hace poco y la verdad es que es apasionante. Las maravillas que se pueden hacer con los elementos a nivel creativo, ¿no? Con los elementos de la naturaleza. Luego, como os decía, el cuento, ¿no? Acabaremos siempre la mañana con un cuento improvisado, además, porque Filip nos transmitía en el curso de formación que él tiene especial interés, y en Alemania se hace así también, en que sea algo nuevo cada día, ¿no? No vamos a contarles cuentos tradicionales, sí podremos trabajar también con algunos de los cuentos de Félix, pero la idea es que el mismo educador cada día transmita algo nuevo porque a él le va a estimular también esa creatividad, ¿no? El tener que inventar y reinventarse a sí mismo, ¿no? Bueno, os ponía un poco de nuevo el horario para introducirnos en ese momento de esas dos horas de juego libre, ¿no? Que el juego libre de verdad es el verdadero trabajo de los niños, ¿no? Y que les influye mucho a nivel de desarrollo no solo cognitivo, sino social, emocional, y el juego libre de forma que no sea estructurado, ¿no? Que sea automotivado, que sea el niño el que busque a qué se quiere dedicar, con quién, durante cuánto tiempo, ¿no? Precisamente eso es lo que os quería mostrar aquí con estas fotos, ¿no? Ellos van a elegir a qué jugar, dónde jugar. Estos niños, por ejemplo, en el campamento estaban en este momento jugando a lanzar una jabalina, ¿no? Con simplemente un palito que se habían encontrado allí. Pero en ese momento había otro grupo de niños que estaban montando sus propios tiendas, sus propios tenderetes entre medias de las encinas. Había otros que simplemente se estaban dedicando a correr o a recolectar piedras. Entonces, cada uno elige a lo que se quiere dedicar en ese momento, dónde, con quién, durante cuánto tiempo, ¿no? Y luego, en este punto, ¿cuál es la labor del profesor, no? Es importante también, pues eso, asegurar el bienestar del niño a nivel físico, a nivel emocional, y que el profesor acompañe en todo este proceso. O sea, no va a ser, se va a dedicar a otras cosas mientras los niños están jugando, sino que va a estar acompañándoles en todo momento, ¿no? Es importante que sea ese tiempo, por lo menos de una hora y media a dos horas, han establecido que es lo más adecuado para que los niños tengan tiempo precisamente de eso, de buscar su interés, de meterse en ese estado de concentración máxima que llamamos el flow, ¿no? El fluir, que es realmente donde los niños van a empezar a aprender cuando ya están metidos en algo que les motiva de verdad y van a empezar a desarrollarse todos sus procesos neuronales a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, como os decía, el rol del profesor, pues no les vamos a interrumpir, no les vamos a proponer actividades nuevas, no vamos a hablar entre nosotros los educadores, no vamos a mirar el móvil, pero sí vamos a estar allí muy presentes. Además, es una fase para los educadores también de evaluación, ¿no? De ver cómo se está desarrollando ese niño, en qué está mostrando interés, en qué está avanzando, en qué se está quedando un poco atascado y va a necesitar ayuda. Existe incluso un formulario muy detallado en que se va rellenando en esos momentos, en esos momentos de juego libre, sobre el desarrollo de los niños, ¿no? Y sobre todo eso, la libertad que tienen, ¿no? Y luego, el tema del diálogo, que también es fundamental, como os decía, no solo a nivel de la comunicación de los educadores con los niños, que por supuesto está basada siempre en el respeto. Para eso se ha trabajado mucho este tema con el tema de la comunicación no violenta, que no sé si conocéis, del proyecto de Marshall Rosenberg. Entonces, bueno, mucha del diálogo y de la comunicación que se establece en Bosque Escuela está basada en eso, ¿no? En tratar al niño como una persona que es, como un proyecto de persona y respetándole y respetando su ritmo, sus emociones, sus estados. Pero el diálogo también entre los propios educadores, que sea una comunicación respetuosa, fluida, de confianza, entre todos los educadores y también con las familias, ¿no? Que nos parece fundamental. Y aquí introducimos también el tema del inglés, ¿no? Del bilingüismo. Este es Philip Bruckner. Es una foto de hace mucho tiempo, de cuando empezó él a trabajar en escuelas infantiles al aire libre en Alemania. Y bueno, hablaros para finalizar y tampoco extendernos demasiado, porque no sé ni tu hora es. No, no. Vamos bien. Sí. ¿De qué proyecto se está desarrollando ahora la iniciativa, ¿no? De Bosque Escuela. Como os decía, para nosotros es muy importante formar y dar a conocer esta metodología a gente nueva para que poco a poco se vaya implantando en España, ¿no? Y para eso tenemos diferentes talleres de iniciación que están destinados a educadores, pero también a padres, ¿no? Que como es algo muy nuevo y novedoso, pues dicen, bueno, ¿qué hace exactamente mi niño en un Bosque Escuela? Pues si quieren saberlo, nosotros les damos la oportunidad de participar en un taller de iniciación de fin de semana en el que de forma muy práctica les vamos a mostrar diferentes, una variedad de las actividades que se hacen en Bosque Escuela, ¿no? Ahora mismo tenemos uno abierto para el mes de junio en el Comunero de Revenga que está en la zona de Quintanar de la Sierra, Burgos, Soria, por si os apetece, toda la información está en la web, por si os apetece apuntaros algunos y conocer un poquito más detalle de esto. Y luego están los cursos de formación continua, que esto es una programación más larga a través de seis módulos, ahora mismo hay dos en marcha, uno en el País Vasco, en Donosti, porque allí ya hay mucho interés en desarrollar y poner en marcha escuelas infantiles al aire libre, de hecho, Fili lleva ya unos meses trabajando con un equipo que está muy ilusionado por llevar allí Bosque Escuela y tener un centro allí y también hay uno desarrollándose en Madrid y en el mes de octubre comienza el siguiente, la siguiente formación, ¿no? Son 72 o 73 horas, como os decía, distribuidas en seis módulos desde octubre hasta marzo y es impartido por Fili, yo intervendré también probablemente en alguno de los módulos, pero el peso lo lleva él, que es el experto, ¿no? y el que transmite de verdad los conocimientos. ¿Y los módulos cómo van a estar establecidos, no? Pues primero se dedicará un fin de semana a hablar de la naturaleza como aula, todos esos sustentos y los beneficios que la naturaleza va a aportar a los niños, un poco profundizar en cómo se desarrollan las escuelas infantiles en otros lugares también, ¿no? Luego dedicaremos un fin de semana entero al tema del juego libre, el juego espontáneo en la naturaleza. Habrá otro módulo dedicado a la comunicación. Otro centrado en el tema de matemáticas. Otro es lectoescritura y el último módulo muy interesante para todos aquellos que quieran introducirse en este mundo de la educación infantil al aire libre y promover su propio centro de educación de este tipo, ¿no? Y ahí intervendrán, pues como decía, Débora Martín de Pedagogía para el Éxito, intervendrá la fundación pues con Marion, el arquitecto que ha diseñado la cabaña para dar las claves también de cómo puede estar desarrollado adecuadamente las instalaciones. Francisco Fernández Cruz contando un poco todo ese proceso que a lo mejor él nos puede detallar un poquito más de cómo ha sido la homologación, ¿no? De todo esto a nivel de la Comunidad de Madrid. Y luego, como os decía, pues los campamentos que para nosotros está siendo no solo un medio de empezar a funcionar como equipo nosotros y experimentar de verdad la metodología, sino también un medio muy bueno para darnos a conocer, para generar confianza en las familias, para que los niños se vayan a adaptar un poco al entorno y bueno, que en el mes de junio y julio también desarrollaremos allí en Cerceda, ¿no? Y luego, por si algunos os queréis animar también, hay una feria de naturaleza y medio ambiente allí en Cerceda, en el pueblo, los días 6 y 7 de junio, donde también estaremos allí contando un poco qué es el proyecto. Nos parece muy importante también vincularnos mucho con la población, con la gente del municipio, que lo conozcan y bueno, pues. Y bueno, el contacto, yo estoy en la Fundación ahora mismo los lunes, los miércoles y los viernes por las mañanas, desde las 10 hasta las 2, con lo cual allí si necesitáis algo o queréis algo os podéis acertar o me podéis llamar, el teléfono móvil de Filipe y luego tenéis toda la información también sobre el proyecto en la página web. Hay un boletín electrónico que mandamos mensualmente por si queréis estar al tanto de las últimas novedades del proyecto y bueno, un poco todo. Espero que más o menos, aunque es poco tiempo, os hayáis quedado un poco con la idea de qué es esto de la educación infantil al aire libre, en qué consiste y bueno, y muchas gracias. 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 Gracias.